Yo realmente pensaba que, por ejemplo, con Unreal no podía empezar alguien en su casa. Sí que tiene alguna... Porque entiendo que en cierto punto tendrás que empezar a pagar, pero tiene algún acceso gratuito de precio bajo. Vale, eso es interesante. Ahora mismo, de las tres grandes, ¿vale? A día de hoy, Unreal, a partir de tu primer millón, creo que es beneficio, tienes que pagar, no sé si era un 5 o un 10%, un royalty, ¿vale? Sí, tiene. Sobre los beneficios. Unity quiso meter una cosa que era, pues, a partir del millón de descargas y a partir del millón de ingresos, no sé qué, pero si pagas estas licencias a partir de 200.000, nadie se enteró de nada. Yo tuve que llevar... O sea, me llevé un día entero para entender todo lo que habían dicho y ponerlo en un hilo. O sea, de Twitter, de X. De lo confuso que era, ¿no? Porque era muy confuso, nadie se enteraba. La peña se creyó que yo estaba defendiendo la medida cuando a mí me parecía horrorosa, pero quería por lo menos enterarme porque era mi herramienta de trabajo. Claro. Y me apetecía ver qué estaba pasando porque iba a repercutir en mi esto laboral, ¿no? Entonces, metieron eso y recogieron cable y entonces dejaron eso o un 5% de los royalties a partir del millón, tal, tal, tal. Igual que hacían con Unreal, ¿no? Entonces, ambos, a nivel estar tú en tu casa, incluso si tienes expectativas de sacar un juego medio grandote y venderlo en Steam, tal, no te va a afectar. Además, es un millón en el último año en la casa de Unity, es decir... Sí, que para llegar al millón ya incluso no te importa mucho, ¿no? Tienes que pagarlo. Claro. O sea, importa sobre todo si eres una empresa mediana o una empresa pequeña, pero con expectativas grandes y tal, ahí sí que tienes que tener un poquito de cuidado. Y Godot es un buen libro, ahí ya no hay absolutamente nada. O sea, como si quieres hacerte un fork y llamar a Godot como te dé la gana a ti y quedarte con tu motor, ahí puedes hacer lo que quieras. Y entiendo que los conocimientos que aprender de uno son relativamente fáciles de pasar a otros motores, ¿no? Sí, por eso soy de las que piensa que ir saltando de uno a otro de vez en cuando es una buena práctica, por lo menos para ver cómo abordan los diferentes problemas. Porque a mí me ha pasado, por ejemplo, de echar mucho de menos en un motor a algo que estaba en el otro y entonces hacerme yo una herramienta, porque soy consciente de todo el trabajo, que me ahorraba tener esa opción. Te adaptas un poquito, cambias, te quitas un poco algunas malas prácticas que tenía por culpa de que a lo mejor ese motor era más fácil y de repente lo haces de otra manera y te das cuenta de que ese otro enfoque es más adecuado para el tipo de juego que estás haciendo. Te da muchísima flexibilidad. Y al final, hacer un videojuego comparte muchísimo entre motores. Independientemente de la herramienta que uses, todo se organiza de una manera más o menos parecida. Tienes objetos, tienes colisiones, tienes comportamientos, tienes físicas. Que tengas cuidado física, por ejemplo, antes o después de tal paso, te va a cambiar cómo haces las cosas a bajo nivel, pero no el plantearte a ver cómo voy a solucionar este problema. Eso es prácticamente igual en cada motor. Y de hecho, para que te hagas una idea, yo después de estar siete años trabajando en Unity, usé Godot por primera vez un día casi de broma. Dije, esta jam de una semana la hago en Godot. Hice una jam en una semana en Godot y gané el premio a desarrollo en solitario de la Jam Gun. Es decir, que a un montón de gente le gustó, era un juego bastante sólido. Y me dicen en la semana, en la semana. Y la gente me dice, ¿se puede aprender Godot en una semana? Y digo, no. O sea, yo ya soy desarrolladora de videojuego, solo he cambiado de motor. No es lo mismo que aprenderte un motor desde cero. No tiene nada que ver.